Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, mi nombre es AizorLogan y estamos de nuevo en EFI. Posiblemente hoy el último capítulo de la serie, ¿vale? Hoy nos vamos a enfrentar a Melissa en el castillo. Así que si queréis ver toda la historia, no olvidéis suscribiros en el canal y darle a la campanilla para ver todas las notificaciones. Y sin más preámbulos, vamos a dejar nuestra historia, nuestra fantástica historia de Galan y vamos a intentar salvar al reino. El templo de Oblena. Parecía como si sus mejores días quedaran tiempo atrás en el pasado. Aquellas raíces que invadían todos los rincones del lugar, seguramente eran el origen del mal. Por culpa de Melissa, ¿no? Vamos a eliminar estos. Con este combo que me encanta. Y hacerla dos veces. Con una o un toque ya está muerto. Wow, hay bastantes... Wow, hay tres bicharracos en la puerta. Hay que tener cuidado. Vamos a empezar por estos. Perfecto. Vamos a explorar un poquito por aquí, a ver si vemos algo interesante. Uh, sobre todo por ahí está gente, ¿eh? A ver si los puedo juntar un poco. Vamos a hacer un boomerang. Vale. Ah, aquí. A ver, los dos. No los voy a pillar. Solo he pillado uno. Vale, a ver si puedo pillar a dos de una vez. Aquí. Perfecto. Uepa. Cuidado. Cuidado. Hostia, se me ha dado. Tranquilos, 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 que lo soluciono. Toma ahí. Venga. Ah, no tengo esta mira. Mal. Vale, suficiente. Ah, no, 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 no he equivocado, no he equivocado. Quidado, 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 quidado. Vale, lo que espera. Estos están haciendo mal. Estoy besito aquí los pequeños. Pero grandes, vaya. Vale. Estáis juntitos, estáis perfectos. Estáis perfectos. Dos menos. Y... Fuera. Perfecto. Así que no es ni un problema, vaya. Vamos a coger un poquito, vale. Vamos a coger un poco de runas. Para esta zona. Tiene que haber una forma... Ah, vale, vale, por aquí. Vale. Vale. Vale, por menos. Este no me ve. Otro menos. Sentar cogeré esto de aquí. Oh, no, no, no. No sé, me gusta cuando se... Tío, hace el... Salto... Más de la cuenta. Vamos a hacerlo bien. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale, por aquí. Oh, no, no, no. Uf, que bueno se ha salvado esa. Y ahí veo el cofre. No voy a ser suficiente para los primeros niveles, pero a ver si encontramos un par de ellos más. Galán notó un impulso en su interior. Bueno, eso ya podemos seguir entrando. Vamos a subir las escaleras y entramos al templo. Oh, en las esquemas. Ah, las gemas Creo que eso no bastará, ¿no? Ah, va a romper la raíz Vale, con eso podemos entrar al templo, ¿no? Templo de Olvena Voy a coger un poquito de esto, ¿vale? Vale, suficiente, aquí más Vale, con eso ya tengo un poquito más No sube apenas la barra, ¿eh? Ya pide bastante experiencia Para subir la barra Yo creo que vamos bastante bien Vamos bastante fuertes Vamos así, no para encontrar lunas Lo cual está muy bien Esto tiene pinta de trampa No he vuelto atrás, ¿no? Venga, pues a esto hemos venido Vamos allá Y esto tiene pinta de trampa No te pares Vale Que se me ha quedado ahí Menudo gagazo me ha dado el juego Bien A derecha Tiene pinta de estar cerrado Así que luego vamos a coger el único camino disponible Y... ¡Uh! Cinemática Cuentan las leyendas Que los templos eran lugares En donde los mortales Podían hablar con los ancianos Pero la gente dejó de ofrendarlos Quedando muchos de estos templos abandonados De igual manera Los ancianos protectores decidieron abandonar a la humanidad Pero Galan tenía una misión Un pacto con ellos que no tenía intención de romper En ese momento Una ráfaga de aire sacudió a Galan Y este comprendió Que allí se encontraba la fuente de poder de Melida Vale, atrás no me he dejado nada, ¿no? ¿Encontraré con una statica en alguna otra vida de combate? Estaría muy bien Vamos Esto me suena a paredes que se rompen Muy poquitas Necesito muchas Es que sube muy poquito la barra Y más escaleras Escaleras infinitas Bueno, pues llegaron las plataformas A ver, ¿qué hay que hacer aquí? A ver, acerquemos al centro Y veamos Una escalera No sé si habrá que saltar una a otra Algo Imagino que ha renunciado al juego Vamos a ir al centro A ver qué tal ¡Oh! ¡Salta! No saltó el puente Menos mal ¿Quedan partes todavía de la gema? ¿O qué es eso? Ahí está, Melissa He visto tu corazón, muchacho Y no es precisamente bueno ¿Por qué te crees que te maldije? ¡Holgazán! Aquellas estatuas te dijeron una sarta de mentiras Lo cierto es que solo yo puedo quitarte la maldición Prepárate para reunirte con tu creador ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! ¿Eres gigante? No me juegas Vale, pues nos orientamos a ella Y no escapatoria Muy bien Y un montón de enemigos ¡Oh, hay ganas! ¡Oh, oh, oh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Madre mía! Que me ha caído aquí en un segundo ¡Bien! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Bien! ¡Cuidado con esto! ¡Ah, bien, bien! Hay que orientar los enemigos y golpear las gemas Lo veo muy sencillo ¡Primera! ¡Ah, igual en plataformas! ¡Muy bien! ¡Con enemigos además! ¡Y con pinchos! ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! ¡No! ¡No! ¿Por dónde? ¡Hostia! ¡Está lejísimo! Vamos a esperar un poquito a eso ¡Venga! ¡Pras, salta! ¡Venga! ¡Segundo! No ha sido difícil ¡Siguiente! ¡No hable mucho! ¡Vamos a llegar a combate! ¡Ah, con bicharraco! ¡Lo que me gustan a mí! ¡Venga! Y... ¡Uno para ti! Creo que va a estar aquí con dos. Yo creo que vamos bien de vida. Venga, dos grandes y un toque. Vale. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mira que no! ¿Llena que? ¿Llena que? ¿Perdón? ¡Tiro! Por ahí no. ¡Oh! ¡Qué gustico estado eso! Vale. Venga. Vamos bien. Esta es la última, ¿no? ¿Serán tres? ¡Venga! 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 Perfecto. ¿Y ahora qué? 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 ¡Ah! ¡Se molestaron las gemas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! Y esto es un popurrí de cosas. ¡Ah! ¡Quita! Es un popurrí de todas las mecánicas que me he encontrado durante el juego, ¿eh? La plataforma, la sierra... Todo. ahora la lava como no ahora no claro que si guapi ah desprecio como vera usted se ha quitado un monton muy bien quita 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 vale volvemos funciona vale perfecto en el gorde vamos a tope cargamos vale con eso es suficiente vale baja la plataforma no 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 muy bien lava y hacia donde tenemos ahora que hago ah vale que sube y baja la plataforma muy bien llega 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 osea esta se caería no uy 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 y poquito ha faltado van 2 falta una oye pues esta guapo eh esta guapo para el combate del plato formeo eh puro plato formeo vamos a cargando el boomerang ahi va toma el boomerang que bueno es este vamos 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 y vamos por esta gente que son muy borrulleros quitamos quita 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 ahora queda el gordo con un par de estos se va vamos un poquito yo lo le di antes mira exacto y le queda un toque venga venga cuidado 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 a ver que sale venga venga salta venga 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 no 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 por correr he corrido demasiado rápido ostia no voy a empezar todo el principio otra vez no me voy a empezar el principio otra vez uy 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 esto no fue lo que paso lo que galan hizo entonces me voy a empezar desde la ultima gema las tengo que recibir todas otra vez bueno no eso me bajaba al correr lo estaba haciendo de puta madre lo estaba haciendo de puta madre venga que se le escuche bien huy 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 Vamos bajando, cargando el boomerang Estos dos jacks son muy puerculeros Y estos tambien, son muy puerculeros ¡Ahí no lo ha dado! ¡El grande! Pues toma A hacer piñeras Hay que cambieme esto Vamos Ahí esta, venga, rápido Quiero en la tercera ronda Muy guay, eh Muy guay este primer combate Usando mecánicas de todo el juego Me esta gustando mucho, eh Esa ha sido mas sencillo que antes Primera gema Bien Ahora un poco de combate Que se va a poner mas difícil Seguramente Golpe fuerte Voy a hacer un boomerang Lo que pasa es que no es esto Que son muy puerceros Quídate, ahi esta No se os extraño de hacer el Venga A ver si me quito el gordaco Que sale otra vez Segunda ronda Aquí os pillo los tres, toma Se va como picando, se va como picando Eh, 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 eh Muerte ya Ahí va, venga Pascal, con eso ya te ha muerto, verdad? Cuidado que ahora bajará la plataforma Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Ahora qué? ¿Barriles? Venga Siguiente Vamos a esperar un poco Ahora Uh, está muy lejos, eh Llega Llega, perfecto Venga, la gema Quédame un poco, quédame un poco Venga, tranquilo Quédame la gema Venga Segunda taza de combate Segunda horda Vale, vale, está bien, está bien Vamos por estos Estos Son los que lanzan Vale, ahora ¿Así os pillo todo? ¿Si? Perfecto Hay otro que Lanza Mierdecitas Ay, que me ha pillado Aquí no me hace mucho daño ¿No? He llegado a bajar más de la mitad de la barra, eh? Bastante bien Que son de los grandes Que me quedan a bajar menos Que como Bueno, eso ahí Vamos ¿Has que os pillo? Y aquí os se mato Uy, no te he mirado No estás teniendo la victoria Voy a poner el sello Voy a hacer los chiquititos estos, eh Vamos cargando en el bombero Vamos cargando en el bombero El bombero perfecto Para cargarse todos los chiquititos Y ahora otro guardaco Bien La primera tanda No van a faltar estos dos Ah, no, ya que hay suficiente Muy bien Vamos por la última Cuidadito, eh Cuidadito los dos Con las bullas Uy, 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 uy Venga, tranquilo, editor Vamos a esperar el sello Ahora, respetamos Mucha tiempo Uy, ese impulso casi me tira ¿Y la última gema? Dime que sí Dime que sí Acaba por culo la bruja Acaba por culo la bruja Trofeo, final de la aventura Ahora es diminuta Ah, no, y más o menos igual Vasca Espete que lo veo venir A que la niña chica Es la bruja Espete que lo veo venir Porque no todos Porque no todos tienen una segunda oportunidad Pero todos la merecen Tú me la diste a mí Cuando me hechizaste Porque sin ella Nunca me habría dado cuenta De lo maravillosa que es la vida Y de cómo estaba desperdiciando mi tiempo Así que esta vez Yo te la concedo a ti Ahora, ahora lo entiendo todo Mi obsesión por el poder Me llevó por senderos oscuros Lo siento Tu escudo No aguantará mucho más Toca mi bastón Yo te salvaré de aquí Espera ¿Me estás diciendo que Después de todo Melira salvó a Gala? Si, así es Cuando se vio derrotada Melira comprendió Que la magia más poderosa No era precisamente la oscura Que no era el único tipo de magia ¿Y le nombraron caballero Por derrotar a la malvada bruja? No No, querida Él no necesitaba homenajes Ni baladas de juglares Tampoco pedía clemencia Ni favores Por sus errores cometidos La holgazanería Había sido su perdición La esperanza su guía Su escudo Su hermano Pero en tiempo Era todo lo que anhelaba Un pellizco Un pellizco de vida Una vida para sonreír Disfrutar Y compartir La felicidad De la que ahora gozaba Gala Había demostrado Que su corazón Era bondadoso Y puro Pero ¿Consiguió recuperar Su tiempo, abuelito? ¿Tú qué crees, Sefi? Y aquí se termina la historia Yo pensaba que iba a ver Como la bruja Como lo iba a decir joven Pues oye Muy guapo La verdad Me ha encantado Como veis Son todos los españoles Un poco español Muy, muy corriente Es verdad Yo al principio Desde que estaba un poquito Dejando entrar por el combate Es verdad que el juego Es un poco más pintado Para el juego Más... Juvenil Pero es una historia muy bonita Es un cuento ¿Vale? Me ha adaptado a las plataformas Así que Para... Lo que hubiera deseado Un poquito más disfrutar Una pista muy dificulta Pero bueno El juego no estaba hecho para mí Pero bueno Como así me lo ha pasado De puta para eso sí Me lo ha pasado Muy divertido Crear todo Al final Me ha divertido mucho En el juego Y... El mundo abierto Lo ha dejado un poco circular Pero bueno Aquí en el mundo abierto No le he visto yo El juego Pero... Le coge gemas A lo mejor Si hay que producir gemas Y gemas Y gemas Y como lo habéis visto Recogiendo gemas Por el camino Como de barra de historia Te da un dinero suficiente Para el atar Como de barra de historia Creo que no lo ha pasado A la barra de toda la rutina Y a mí por ahí Que muerto Porque me ha caído Un poco más Eh... Así... Vamos a ver los bolitas Vamos a sacar más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Algo? Un mensaje a los creadores Un día regresará Pues listo Vamos al menú Pues nada Chicos Hasta aquí La serie de EFI Espero que os haya gustado tanto Como a mí Y sin más Pues ya sabéis Si queréis más serie De este tipo De este estilo También estoy contentando A ver si puedo subir Alguna nueva serie En el canal No olvidéis suscribiros Darle a la campanita Para recibir Todas las notificaciones Posibles Y para que apoyáis el canal Así que un saludo a todos amigos Chao Nos vemos en el siguiente Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle un like Comentar Compartir Y suscribiros Para mejorar el canal Mi nombre es AizoLogan Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Chao